La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo decía, a ver, esas cosas a mí no me pasan, yo no encuentro, a mí eso no puede venir gente, pero que no me pasa a mí eso Y hasta que me vino David Es todo un ejemplo de cómo una mala noticia se puede convertir en buena Una caída de un caballo para prácticamente... podía haberme hasta matado Decidí tirarme, porque el caballo se había desbocado Podía haber sido muchísimo peor, porque solo tuve luxación de codo y fractura de muñeca Y entonces cuando... la verdad que el primer día cuando lo vi Mira, me dio tanta... no sé, me transmitió tanta alegría Porque ya vino con una sonrisa y tan simpático y tan agradecido Y dije, ay, ¿qué más con este chico? Y bueno, pues empecé a conocerla esos días en la consulta Durante cuántas tuve... unas semanas Y ya pues ahí sí que dije, esto tiene que ser un objetivo Hasta que un día cuando hablábamos tanto, pues ya me dijo David Pero bueno, como hablamos tanto y parece que no terminamos de hablar Si no nos quedan cosas, ¿por qué no si no un día te damos a cenar? Y así es como nos conocimos Así fue, en la consulta ¡Gracias! 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 Ni tú ni ni uno de los que te conoce bien, tengo bastantes Podría imaginar que la hija, el mayor apasionado del Barça de toda la comarca podía estar vestida de blanco Así que, así que, no, no me negarás… que hoy un merengue como yo te ha metido un gol por todas las cuadras ¡Gracias!